Música Poco a poco me alejo de ti, vida mía Poco a poco la distancia nos va separando Que bonito es pagar con la misma moneda Que bonito es saber que yo estoy ganando El amor que sentí porque hace un tiempo Otro amor me lo está loquitando Ella sí se entregó completita Se entregó completita conmigo Música Poco a poco me alejo de ti, vida mía Poco a poco la distancia nos va separando Poco a poco la distancia nos va separando Que bonito es pagar con la misma moneda Que bonito es saber que yo estoy ganando El amor que sentí por ti hace un tiempo Otro amor me lo está loquitando Ella sí se entregó completita Se entregó completita conmigo Otro amor me lo está loquitando